Silencio, por favor. Siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, y beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré, mi corazón, como lo cree en Dios, todos. Como lo cree en Dios, si me ha dado los hijos y la vida, como lo cree en Dios, si me ha dado la mujer querida, como lo cree en Dios. Si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, como lo cree en Dios. Si me ha dado los hijos y la vida, como lo cree en Dios. Si me ha dado la alegría y la verdad, como lo cree en Dios. Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. Como lo cree en Dios. Todos. Como lo cree en Dios. Si me ha dado los hijos y la vida, como lo cree en Dios. Si me ha dado la familia tan hermosa, como lo cree en Dios. Si me ha dado los hijos y la vida. Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. No, 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 no. Como lo cree en Dios. Como lo cree en Dios. Si me ha dado los hijos y la vida, como lo cree en Dios. Si me ha dado este día tan hermoso ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la brisa de un niño por la calle O en la tibierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos de la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado este día tan hermoso ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si esté en el campo y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado este día tan hermoso ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho a cada instante En la brisa de un niño por la calle O en la tibierna caricia de una madre ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Gracias a mi Dios Por regalarnos María Madre Si algo no está triste en este momento En la tibierna acción En la tibierna acción En la tibierna acción En la tibierna acción